Como siempre un gusto estar de nuevo y ahora hablaremos del clima y este marca grandes diferencias en nuestra planta en realidad más que el clima son las variaciones de temperatura y luminosidad que le dan a nuestra planta de fresa diferentes señales y aquí tenemos muchísimas cosas por decir primero veamos en general el desarrollo de una planta de fresa es decir su germinación desarrollo floración fructificación y esencia y senesencia estas etapas o fases se denominan etapas fenológicas e igual que nosotros estas etapas están definidas por los cambios hormonales aquí remarcamos que todas las plantas y todos los animales y todos los organismos producen sus propias hormonas y bueno a varios nos asusta la palabra hormona pero en realidad qué es una hormona una hormona no es más que una sustancia que el mismo organismo produce y desencadena una acción en el organismo es decir podríamos resumir que una hormona es un mensajero químico que da la señal para que el organismo realice otra función en nosotros son muy claros los cambios hormonales que nos hacen cambiar de niños a adolescentes claro las hormonas tienen muchas funciones y hay de diferentes tipos de hormonas por ejemplo la insulina es una hormona que cuando nuestro cuerpo ya no la produce pues tenemos que adicionarse la para que nuestro cuerpo sepa cómo procesar las azúcares pero bueno en fin dejando de lado este comentario y regresando a nuestras plantas ellas tienen su propio reloj biológico sus cambios hormonales pero el clima refuerza estos cambios hormonales si el clima detona estos cambios hormonales y es complejo hablar de un comportamiento general dado que cada planta pues ha tenido una evolución distinta y hereda diferentes características ya habíamos hablado que la fresa se ha adaptado a diferentes climas y en fin todo esto no digo esto porque por ejemplo encontramos fresas que mantienen curvas de producción muy prolongadas en lugares donde la temperatura se mantiene más o menos constante y en cambio otras entran en quiesencia en cuanto la temperatura desciende unos cuantos grados durante un tiempo determinado y también se ha observado que otro factor determinante es la cantidad de luz y no en cuanto a la intensidad lumínica sino a la cantidad de horas luz así por ejemplo nos encontramos con las variedades remontantes no remontantes y neutras ahora se denominan plantas de día corto de día largo o plantas neutras y esto significa cómo le afecta la cantidad de horas luz a nuestra planta las remontantes pues tienen cambios hormonales muy significativos en cuanto cambian las horas luz en nuestro día igual las de día largo y a las neutras no les afecta esta variación de horas luz sin embargo también tenemos que observar que nuestras plantas al igual que la mayoría de los organismos tienen diferentes necesidades dependiendo de la fase genológica en que se encuentren es decir pensemos por ejemplo en un bebé en un niño en un joven en un adulto cada uno tiene diferentes necesidades igual nuestras plantas al principio sus necesidades nutricionales son mínimas cuando están muy pequeñas en cambio conforme van creciendo y empiezan a producir hojas o flores o frutos sus necesidades nutrimentales van cambiando de esto ya pronto hablaremos y aquí también recordemos que para todas las plantas la luz es un factor fundamental en su nutrición ya que son los únicos seres capaces de convertir energía lumínica a energía química así pues las condiciones climáticas ejercen una gran influencia en el comportamiento de nuestra planta pero qué es el clima pues como en todo hay muchísimos tratados sobre este tema que es el clima que a diferencia del estado del tiempo sí que en el estado del tiempo son las condiciones imperantes en un corto plazo estamos hablando de un día una semana en cambio en el clima son estas mismas condiciones pero a plazos más largos si hablamos el clima en un año o un clima imperante en una región sí que se mantiene durante muchos años en fin sin entrar a tanto detalle el clima está constituido por condiciones físicas específicas estas son la temperatura la luminosidad la aireación la humedad la latitud y la altitud y cada una de estas condiciones tiene sus particularidades por ejemplo la luz podemos analizarla como la intensidad lumínica es decir la cantidad de luxes o también decíamos podemos analizarla desde la cantidad de horas luz la temperatura al igual podemos tener un promedio al día una temperatura diurna una temperatura nocturna determinar las horas de más cálidas en un día así como las variaciones a lo largo del año y con respecto a la humedad pues también tenemos la humedad relativa en el ambiente o el promedio anual de precipitación y claro hay infinidad de estudios e información sobre el clima pero bueno luego de este pequeñísimo resumen y volviendo a nuestra planta de fresa veamos cómo le afecta el clima y aquí sólo vamos a hablar sobre generalidades si tienen dudas más en específico les recuerdo que nuestra página de facebook del cth del centro tecnológico en hidroponia también hay mucha información y ahí se pueden puntualizar las dudas y tener respuestas pues obviamente más específicas de acuerdo al proyecto que cada quien tenga espero que sea de utilidad este dato y regresando a nuestra planta antes se creía que lo que detonaba el cambio hormonal es decir este cambio de vegetativo a productivo era la temperatura pero ahora se ha descubierto que influye en mayor medida el efecto de la luz la planta de fresa al menos necesita seis horas de luz y claro conforme las horas luz aumentan pues se va elevando la masa vegetativa la floración y la fructificación y entre los días son más largos aumenta su capacidad fotosintética es decir por más tiempo se la pasan haciendo fotosíntesis y con esto pues obviamente pueden llegar a tener mejores frutos o sea producir más y es justamente cuando las plantas pues se van robusteciendo menos de seis horas luz nuestras plantas de fresa van a empezar a mostrar síntomas de desnutrición se van a empezar a poner amarillentas o cloróticas que es lo mismo en término ahí más específico entonces pues decíamos si a nuestra planta de fresa le falta luz va a empezar a desnutrirse y con respecto a la temperatura la temperatura marca la velocidad de reproducción celular y claro en la fresa como en cualquier otra planta se referencian las tres temperaturas básicas esto es la temperatura máxima que quiere decir que pasando este umbral la planta va a morir la temperatura óptima que realmente es un rango muy amplio donde se observa el mejor desarrollo de la planta y la temperatura mínima es decir al igual bajando de este umbral la planta muere y bueno así tenemos que la temperatura máxima para una fresa oscila entre los 36 a 38 grados centígrados aunque claro mucho depende de la humedad relativa la intensidad lumínica y las reservas de sus raíces pero aunque sobreviva a esta temperatura lo que se daña es su potencial productivo y experimentalmente les comento se han obtenido plantas que toleran hasta 50 grados centígrados la temperatura óptima para la mayoría de las diferentes variedades oscila desde los 16 grados centígrados hasta los 30 grados centígrados como vemos pues si es un rango bastante amplio y la fresa pues se siente cómoda en muchos muchos climas la temperatura mínima si aquí nuestra planta conforme va bajando la temperatura hace diferentes cosas a los cuatro entre cuatro o cinco grados centígrados va a cesar la actividad vegetativa es decir nuestra planta pues se va a mantener con lo mínimo prácticamente está cesando su actividad vegetativa ya no va a producir más hojas y va a estar pues así como que esperando a que cambie el clima pero se reduce la temperatura de entre menos tres a menos cinco grados centígrados pues si nuestra planta muere aunque también hay que decir que mucho dependerá de las condiciones en las que nuestra planta haya sido expuesta anteriormente realmente la relación entre la luz y la temperatura determinan en mucho los cambios que nuestra planta presenta otra cosa importante a tener en cuenta en el cultivo de la fresa es el periodo invernal o la cantidad de horas frío que necesita realmente las plantas de fresa son muy sensibles a los ciclos estacionales una vez que nuestra planta ha crecido dados primeros frutos y luego del invierno a la siguiente primavera empezará a dar estolones y se convertirá en una planta madre este periodo invernal oscila entre 700 a 1000 horas frío es decir a una temperatura entre 4 o 5 grados centígrados y si nuestra planta no tiene este periodo invernal no se convertirá en una planta madre así que si queremos convertir a nuestra planta de fresa en una planta madre tendremos que sacarla sacudirle sus raíces quitar la mayoría de las hojas y preservar la corona en el refrigerador en la parte de abajo envuelta en una manta y luego en un plástico para que no pierda humedad ni tampoco se vaya a llenar de hongos en la práctica hemos observado que algunas variedades con 400 horas frío son susceptibles a este cambio es decir con unos 12 o 15 días en el refrigerador es suficiente para que cuando las saquemos y las sembremos nuevamente y nuestra planta sienta la diferencia entre la cantidad de horas luz y la temperatura se convierta en una planta madre como te das cuenta cada vez vamos teniendo más herramientas para comprender a nuestra planta y obviamente darle las mejores condiciones y obtener ya su máximo potencial productivo para nuestro siguiente vídeo vamos a terminar de ver las condiciones del clima y también vamos a ver cómo va creciendo e insisto vamos a ver lo que es la nutrición mineral vamos a ver si es necesario hacer un trasplante en fin todavía nos faltan muchas cosas por descubrir acerca de nuestras plantas así que te esperamos en el próximo vídeo